Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues vamos a analizar lo que ha sido el sorteo que ha tenido lugar esta mañana de la Champions League, de los cuartos de final. También ha sido el de la Europa League, a final del vídeo hablaremos un poquito sobre este. Nos ha dejado un mal sabor de boca en la Champions porque a Villarreal le ha tocado el coco de la competición, al que nadie quería, todo el mundo le quería evitar, que es el Bayern de Múnich, el equipo que tengo en esta camiseta. El Villarreal ha tenido muy mala suerte, jugará su primer partido en casa y luego en la vuelta tendrá que viajar a tierras alemanas. Y luego el Real Madrid frente al Chelsea y Atlético de Madrid frente al Manchester City, es decir, que no hemos tenido mucha suerte y el que era la Cenicienta, que en este caso era el Benfica, pues no le ha tocado a ningún equipo español. Otra cosa favorable también es que no se ha enfrentado, no se van a enfrentar ningún equipo español, por lo que hay más posibilidades de que en semifinales veamos un Atlético de Madrid o Real Madrid, o incluso un Villarreal, ojalá, que es lo que todos deseamos. Pues vamos a empezar ya, primero nombramos los enfrentamientos. Real Madrid-Chelsea tendrá lugar el 6 de abril, miércoles, Villarreal-Bayern de Múnich el mismo día, nos vamos al martes 5, el día de antes Benfica-Liverpool y Manchester City-Atlético de Madrid. Pues vamos ya con el primer asentamiento, Real Madrid, bueno, vamos a empezar mejor en orden, Manchester City-Atlético de Madrid, día 5 de abril, se jugarán la semana del 5 y el 6 y la semana del 11 y el 12, porque ya sabéis que el mayo es la final y los cuartos pues siempre se juegan con una semana de espera, así que pues va a ser mejor para el aficionado, vamos a tener dos semanas espectaculares de vídeos en los que pues vamos a intentar analizar los partidos más importantes y de los equipos españoles, obviamente. Con el Manchester City-Atlético de Madrid, el primer en la ida se juega en el EITI Hat Stadium de Manchester, un Manchester City que ganó, goleó prácticamente al Sporting de Lisboa, dejó los deberes hechos en Lisboa y en la vuelta del otro día, pues prácticamente jugaron algunos suplentes y no pusieron otra marcha más. Manchester City muy favorito, líder de la Premier, para mí el equipo que juega de Europa y no solo esta temporada, sino hace dos o tres temporadas, creo que no hay duda en que es el mejor equipo en cuanto a juego, posesión, jugadores en banda con tanto desequilibrio yo creo que es el Manchester City y ha sido para ser un rival muy complicado para un Atlético de Madrid que sabe lo que es eliminar al rival de por vida que es el Manchester United del Manchester City. El Atleti ha mejorado muchísimo, en este último mes parece que el Cholo ha cambiado el chip a todos los jugadores, es un equipo que ha mejorado mucho y creo que al llegar a este partido es un mejor momento de forma de la temporada el equipo del Cholo Simeone. En cuanto a porcentajes, yo veo favorito al Manchester City, así que le pondría 65% Manchester City, 35% Atlético de Madrid, esto solo de la ida, luego tras el partido de ida en la vuelta intentaré también hacer pronósticos, seguramente van a cambiar, porque un partido puede cambiar muchísimo, pero en este primer partido veo al Manchester City como favorito para clasificarse con un 65% y 35%. Atlético de Madrid, vamos con el segundo, Benfica-Liverpool, bueno el Benfica para mí es la sorpresa de la competición, que logró meterse como segundo en el grupo del Barça, todos lo recordaréis, le robó esa plaza al FC Barcelona, a partir de esto consiguió ganar al Ajax, lo que fue el sorpresón, todo el mundo dábamos como favorito al equipo de Ten Hag, pero no, logró ganar en su campo, se desató la locura y el Ajax que se enfrentará al Liverpool, un Liverpool que ganó al Inter de Milán, también dejó más o menos los deberes hechos en la ida en Milán y luego en la vuelta me parece que el partido terminó un pate, pero el Liverpool fue justo de su clasificación. Un Liverpool que ha metido otra marcha más, que va segundo de la Premier y eso conlleva que va a pelear hasta el final, y un Benfica, pues que yo creo que le veo mucho, al ser la cinicienta de los cuartos, le veo menos favorito que el Liverpool, así que yo daría 70% para el Liverpool y 30% para el Benfica, así que para mí yo creo que se clasificaría, y es lo más obvio, el Liverpool que tengo ahí su camiseta. Ahora ya vamos con la jornada del miércoles, la semana que viene, prácticamente, bueno no, es dentro de dos semanas, no queda casi nada, tenemos el Villarreal-Bayern de Múnich, como decía al principio del vídeo, el Villarreal le ha tocado al equipo a evitar de todos los que estaban en los cuartos de final, pero bueno, el equipo de Unai Emery sabe lo que es ganar el Europa League frente a la Manchester United, un equipo sin complejos que goleó y jugó un gran partido frente a la Juventus en su campo, sabe lo que es ganar a equipos de leyenda, históricos, y oye, ¿por qué no puede hacer la heroica frente al Bayern de Múnich? Va a ser muy complicado si somos realistas, a todos nos gustaría que Villarreal tuviera una plaza en semifinales de la Champions, que sería la segunda vez consecutiva, y creo que el fútbol le debe eso al equipo castellonense, pero está claro que el Bayern de Múnich tiene que ser muy superior, no está siendo ni mucho menos su mejor temporada en la Bundesliga, es verdad que le va a dar para ganar, porque cosechó muchísimos puntos al principio, pero ahora está teniendo un pequeño bajón, ha tenido alguna derrota, algún empate en la Bundesliga, el primer partido en la ida frente al Salzburgo de la Champions, sufrió bastante, luego en la vuelta se pusieron las pilas y consiguieron marcar, creo que fueron 6 o 7 goles, una barbaridad en su campo, y para este partido está claro que yo veo, desgraciadamente, porque yo quiero que pase Villarreal, pero veo favorito al Bayern de Múnich, así que le doy al Bayern 80%, y al Villarreal le daríamos un 20%, es decir, que le damos posibilidades. Y vamos ya con el último partido, con ese Real Madrid-Chelsea, la ida que será en el Santiago Bernabéu, seguramente será otra caldera al estadio, el Madrid jugará con el jugador número 12, al igual que fue frente al PSG, un Chelsea que está en un momento muy complicado, como ya sabéis, su propietario, Abrecht Móvich, ha tenido que abandonar el club por motivos de la guerra, y ahora es un equipo que está prácticamente en ruina, que tiene que esperar a que alguien ingrese dinero, porque es que ahora mismo creo que eran 24 millones lo que tenían para repartir entre todos, esperemos que tenga solución, y que ojalá no desaparezca el club, pero yo creo que el Chelsea, con esos problemas que está teniendo, de puertas hacia adentro, creo que le puede pasar factura, y un Real Madrid, pues que ya sabemos cómo es, el Río de Europa, que ha logrado ganar a la mejor plantilla del mundo, que es la del PSG, y para este partido hay que dar favorito al Real Madrid, yo le daría 80% Real Madrid, 20% Chelsea, es bastante para Real Madrid, porque el Chelsea ya sabe lo que es eliminar al Madrid, es el actual campeón de la Champions, pero veo más favorito al equipo de Carlo Ancelotti, así que vamos a repasar todos, Manchester City, Atleti, he dicho que el Manchester City para mi favorito, Benfica, Liverpool, pasaría el Liverpool en mi opinión, Villarreal, Bayern de Múnich, Bayern de Múnich, y Real Madrid-Chelsea, el Real Madrid, y ahora ya para finalizar el vídeo, vemos lo que ha sido el sorteo de los cuartos de final, de la Europa League, el Barcelona, que tendrá que jugar frente al Intras de Frankfurt, el equipo que ayer eliminó, al Real Betis-Balompié, en el último minuto, fue una pena, el Leipzig, que jugará frente al Atalanta, recordad que el Leipzig, se ha clasificado sin jugar, porque les tocó el Spartak de Moscú, otro equipo ruso, que fue obviamente expulsado de la competición, así que el Leipzig-Atalanta, vaya partidazo, Sporting de Braga, el equipo de Abel Ruiz y Frontal Rangers, el equipo irlandés, y luego tenemos el West Ham Olympic de Lyon, así que es ahí el West Ham que ayer consiguió derrotar al Sevilla en los octavos de final, ya me voy despidiendo, quería hacer un vídeo hablando de este sorteo, de las dos competiciones, hemos hablado también del Europa League, porque el Barcelona es el equipo español que está, porque si analizamos los equipos del Europa League este año, en estos cuartos no hay ni mucho menos equipos históricos, como puede ser el Sevilla o el Borussia Dortmund, así que una vez analizado ya, tenéis todos los porcentajes, vamos a tener dos semanas de Champions y Europa League increíbles, y aquí en este canal haremos vídeos, hasta el próximo vídeo y adiós.